como lo lleváis churritas bueno hoy es el primer día que grabamos en exteriores una ilusión increíble que ya teníamos muchísimas ganas y hoy como estáis viendo aquí tenemos otra sillita así que hoy vamos a tener a un invitado que hemos quedado con él a las 8 son las 8 menos 10 así que en un ratito vendrá por aquí y va a traer una verdadera joya una verdadera joya así que el día de hoy va a ser un día bastante especial yo tenía ya muchas ganas de hacerle una entrevista y hace muy poco que le conozco todo esto viene de un comentario que pusisteis en uno de los vídeos de youtube en el cual me decíais que tenía que conocer a chema osorio y bueno contacte con él y menos mal el día en el que contacte con él es la verdad que que fue todo un acierto y vais a vais a flipar con él con su persona con la cantidad de motos que tiene yo es que estoy encantado de conocerle me sorprendo día tras día porque es una magnífica persona y os va a encantar la moto que va a traeros hoy además hoy me he puesto la camiseta de la bañeza 2018 que tenemos aquí a david garcía vango a tope carles sábate que también le puse también ángel nieto que fue el año que le hicieron el homenaje allí en la bañeza y bueno me he puesto la camiseta porque ayer o antes de ayer ya se ha comunicado que este año no se va a celebrar el gran premio de la bañeza y es algo normal todo el mundo lo estábamos esperando pero bueno con las medidas que se están tomando por el corona coronavirus que es normal todos tenemos que hacer un gran esfuerzo este año no se va a poder celebrar pero bueno eso es lo que lo que nos va a hacer es que el año que viene vamos a tener más fuerza aún para poder darle ahí a la bañeza por cierto vaya vez para dos tiempos nos acaba de adentrar por el plano bueno lo dicho que eso lo único que va a hacer es que el próximo año 2021 estemos allí en la bañeza dando el máximo con esas pedazos de motos clásicas y con esa pedazo de localidad que es brutal la mejor carrera urbana de motos en españa vamos a hacer unos minutos vamos a esperar chema a ver si dentro de poquito a barcilla por aquí dios mío se me ha dicho que estaba muy nueva pero no que si está bien ya tenemos aquí a chema osorio y mira lo que nos acaba de traer chema hábleme un poquito de ti dime de dónde viene tu temita con las motos en barcelona que tú me has hablado de barcelona se viene donde viene tus inicios con el tema de las efectivamente bueno la moto ya sabes que se tiene que llevar a la sangre yo lo llevo la sangre desde pequeño desde que prácticamente tengo uso de razón mi padre tenía moto mis hermanos han tenido moto y bueno ya sabes de la afición que ha habido siempre en barcelona con las motos entonces bueno tu primer recuerdo así que tengas tú con la moto cuál es tú digas tú yo tengo ese ese momento esa revista ese no sé cuando empecé cuando empecé yo empecé con una con una vuelta con una chispa que era un amigo mío y nada y yo recuerdo que bueno que yo no sabía yo no sabía montar en moto no sabía ir en moto te estoy hablando con 8 o 9 años y nada él me enseñó pero ahí me lleva la primera la primera bronca porque recuerdo que yo no cambiaba de marcha yo era solo gas decía tú mete una marcha y dale gas es claro dale gas dale gas dale gas que yo no cambiaba de marcha y yo me acuerdo que me decía cambia cambia yo no sabía qué quería hecho con aquello todo el rato primero y bueno ahí empezaron mis mis pinitos que hubo luego pues eso el tema de la moto de tu padre pues vas cogiendo la vas trasteándose la vas cambiando cosillas ahora voy a comentar algo cuando conocí a chema que bueno hablando por teléfono me comentó que él es de barcelona vive en bilbao pero trabaja en cáceres y cuando me dijo trabaja en cáceres claro yo vivo en cáceres no podía dar crédito o sea se había unido los planetas se habían unido para que nos conociéramos y para poder disfrutar de esto no contento con eso le digo pero que trabaja en una fábrica dice no yo soy piloto de helicóptero y un día os voy a poner por aquí un pequeño vídeo vale o una foto coge me dicen andy manda la ubicación y aparece con el helicóptero el tío sabe bueno un bicharraco espectacular de verdad que ese momento no se me olvidará a mis padres allí flipando en la terraza o sea momento épico épico donde los haya yo creo que a vosotros nos habrá pasado que alguien nos venga a ver en helicóptero solamente bueno mi novia que está allá atrás que decía coño como como decía el de 50 sombras no como es como el grey es el grey de las motos bueno ahora la gente está flipando viendo estas kawasaki kr1s 2 y medio esto es muy difícil de ver muy difícil de ver no lo hay veremos más aprilia más sondas nsr más llamadas tzr todo en dos y medio pero de estas kawasaki no la hay cuéntame cómo compraste esto y por qué bueno te centraste en este modelo porque quería también este modelo no yo te puedo decir antes que nada que esta moto yo no me había fijado nunca bueno me había fijado la conocía la conocía en revista la conocía haberla visto por la tele en fin pero no lo había visto en la calle físicamente no lo haya visto yo me acuerdo cuando las motos casi siempre se las suelo llevar a mi amigo jaime ahí en barcelona porque es un crack con los dos tiempos y te las afina muy bien y yo siempre él siempre está con el tema de la carruna él le encanta la carruna y decía pero cómo te puede gustar esa moto es que esa moto no sé lo que le ves realmente esa moto dice al día que la veas in situ vas a cambiar de opinión y así fue fuimos a una concentración y me llamo ven aquí que te voy a enseñar la carrera 1 dormidas que hay una y así fue y la moto dije vamos espectacular y ya te digo es una de las favoritas que se pasó y de onda también tengo de decirlo es lo sé de onda que sepa que es la primera vez que veo una kawasaki carr1 en directo nunca había visto había visto gracias a álvaro sirven que había hecho el vídeo con la moto de marcos pero nunca lo había visto en directo o sea es impresionante pero si ya es impresionante las formas que tiene esta kawasaki el estado de nueva que la tiene es que es brutal y esta moto que la comprase así que cuando cuando me decidí ir a comprar a buscar una carrera 1 ya sabes que para que salga una carrera 1 te pueden pasar años algo decente que esté bien y además matriculada y salió una y yo me acordé del primero que me acordé fue de mi amigo jaime digo jaime hay una carrera 1 está matriculada la foto parece que está bien la moto no sé pero en ese momento no podía y fue dejando los días y mi mujer fue la que me dijo como te lo sigas pensando la vas a perder y efectivamente fui a por por la moto le llamé al chico y le dije oye mira de alguna país señal y mañana por la mañana salgo de bilbao para un pueblecito de cerca de albacete y bueno a las cinco de la mañana me levanté me fui bajo por la moto cuando llegué allí mi sorpresa o sea salió de allí un taller que tienen que empujarla prácticamente entre dos porque la moto no tenía ni pastillas de freno imagínate como estaba esta ojo reventada renta lo que estaba maltratada esa moto no no estaba rentado porque el motor estaba muy bien y luego claro la sacaron muy sucia llena de grasa llena de polvo llena estaba fatal y lo que más me fijé que estuviese todo completo que estuviese toda la moto entera y lo que más me gustó que a la segunda patada arrancó arrancó sí y sonaba muy bien sonar muy fina y nada al carro y para arriba y ha tenido también un trabajo de restauración en ella o sea claro ha sido haciéndolo cosillas y haciéndolo cositas y de hecho ahora tengo que hacerle los retenes de las horquillas porque pierde una de ellas pierde y y dejarla y calcularla luego el puntito característico de la cúpula del otro día tuvimos un amplio debate con el tema de las cúpulas y la cúpula amarilla de la kawasaki el punto retro que le da y tan bonito yo que lo sabe muy bien chema yo soy muy enemigo de las cúpulas de colores a mí no me gustan las cúpulas de colores me gustan las cúpulas transparentes pero éste específicamente es permiso le da un toque retro además que venía directamente con el modelo de serie no 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 esta se la pusieron transparente pues yo lo había visto en diferentes versiones que yo sepa igual puede ser no lo sé pero por lo que yo he leído no no la he visto en amarilla en ningún sentido mira que yo tenía fíjate si yo quise quitársela yo cuando fui a por la moto por el camino ya iba pensando a ver dónde compro la tengo que ir mirando la cúpula para ponerse la transparente pero le da el punto ese retro y la verdad que la verdad un puntito me gusta muy bonito bueno te voy a hacer una pregunta chema que estoy hasta nervioso a ver tú me vas a dejar la moto hundidita para que podamos sacar las cosas por supuesto que sí por supuesto que no sabe lo que creo que va a ser el primer vídeo que vamos a poder disfrutar la comunidad porque esto es un regalo que eso hace chema a la comunidad el poder disfrutar de algo así y antes de finalizar la entrevista con chema que lo vamos a tener muchísimas veces os voy a decir porque cuántas motos tiene chema pues tengo las vamos enumerando venga vamos enumerando las motos que tiene y estamos hablando del estado de revista desde menos a más venga vamos por las pequeñas tengo una tzr 80 deltabox vale que esa la restauré también entera tengo una mbx hurricane restaurada también bueno prácticamente están todas restauradas casi todas tengo una nsr 75 rodman tengo una tzr 125 deltabox me voy perdiendo tengo una suzuki rgv vj 22 2 y medio tengo una tzr 2 y medio 3ma tzr 3 2 y medio la 3xv luego tengo una onda nsr 21 que esa es la rodman la sp y luego tengo también la 28 una nsr 2 y medio f28 y tengo también una yamaha re 3 y medio y me queda una creo que me queda una si la montesa mini mini que eso fue un regalo de un tío mío que en el pueblo pues íbamos con ella y la tenía ya abandonada elige de trámelo y hay alguna en la lista que todavía no está pero esperemos que dentro de no tanto tiempo este bueno y hoy tenemos aquí a la kawasaki kr1s 2 y medio es súper exótica de estas no las hay yo nunca había visto nunca la había probado y la verdad que que va a ser un placer voy a disfrutarla de verdad voy a disfrutarla muchísimo y espero que en este vídeo podáis disfrutar también muchísimo de ella eso pero esto toma vuelta venga vamos a salir a probarla a ver si conseguís escuchar un poco el motor a ver si bueno nos ponemos al lío nos ponemos a hablar de la moto en carretera ahora mismo la llevamos en modo crucero 100 km por hora de carretera nacional y os voy a ir diciendo sensaciones que voy teniendo con la moto tema posición es lo primero que te llama la atención es muy baja de atrás muy 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 baja mucho más que la prilia vamos a hacer comparación con la prilia rs 2 y medio que tengo muchísimo más baja que es lo que hace la parte delantera por la posición en la que está está más levantada la posición es más ergonómica más cómoda no es tan erre con las muñecas tan cargadas como la prilia qué maravilla de verdad es que no sabéis lo que es estar con esta kawasaki sólo con ella disfrutando la tema del cuadro de instrumentos ahí lo estáis viendo totalmente analógico como a mí me gusta velocidad aquí a la izquierda el cuadro de velocidad revoluciones y temperatura tengo que decir que el cuadro de temperatura uno de los problemas que tiene es que él así de expansión del líquido de frenos lo tapa lo tapa en gran cantidad entonces es un poco una putadilla pero me gusta bastante y luego los luminosos que están justo debajo no sé si los veis están ahí debajo también están bastante ocultos es otro de los para mí un pequeño problemita la moto pesa mucho menos mucho menos que la prilia creo que en torno a los 30 kilos y se nota en cuanto la mueves tanto si la mueves en parado como si ya dentro de la ciudad te mueves en un semáforo se nota muchísimo la prilia es mucho más pesado los frenos esto se nota que son más old school con sus latiguillos de gomita entonces la frenada no es tan seca tanto el delantero como el trasero la frenada no es tan seca como la prilia la prilia pega el mordisco con más fuerza pero de frenos va sobrada las suspensiones más blanditas más blanditas que los de la prilia la prilia son mucho más duros incluso cuando te sientas en ella cede pocos centímetros en la prilia pero en cambio aquí cede mucho más baja mucho más la moto la tija ya la estoy viendo maravillosa tiene un mecanizado muy bonito con esa terminación en aluminio y la verdad que es muy bonito los semi manillares muy cerrados no son muy abiertos aunque tengamos una posición cómoda son bastante cerrados y ya luego el tema el tema del motor que esto es lo que más os interesa os voy a decir es muy diferente el motor en línea esta moto tiene un motor en línea es muy diferente al motor en v que tiene la rgv o la prilia muy muy diferente el motor desde mi punto de vista está más lleno desde abajo está más lleno y arriba es bombazo a partir de 7 500 el motor es bombazo estira como un demonio estira como un demonio y además muy progresivo el el de la suzuki es más puntiagudo es más puntiagudo en ese sentido se hace más incómodo pero es que este motor siempre funciona es que y como se tira increíble de verdad es muy cómodo muy cómodo a nivel de manejabilidad es mucho más manejable que la prilia o la suzuki rgv muchísimo más y ahora vamos un poquito con el motor con el motor arriba que me parece este motor arriba brutal como sube y en la moto está de serie la moto está de serie y funciona increíble 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 me fijado que más o menos la zona óptima es hasta las 11.000 revoluciones por minuto antes de entrar en zona roja que se ve perfectamente ahí en en el tacómetro el motor es maravilloso yo me enamorado quiero una bueno ya nos hemos bajado de la moto y antes de empezar a explicar lo que para mí ha sido montarme y disfrutar un día con una kawasaki kr1s dos y medio quiero agradecer a chema chema confiado en mí me ha dejado la moto un día completo para poder haceros llegar este vídeo y eso sinceramente no tengo palabras no tengo palabras para que veáis si hay gente maravillosa que comparte su patrimonio esto no son motos baratas precisamente para que lleguen a vosotros si no este tipo de motos por saldrían de manera muy puntual con el dueño y bueno son cuatro grabaciones y sale un poquito carretera y poquito más pero así de vivirlo de cerca a cerca imposible como no sean personas como él es imposible vivirlo y bueno se ha quedado en casita la he disfrutado no sabéis lo que es ir al garaje y verla y la voy a echar de menos ahora cuando cuando se vaya la verdad bueno chema 50 millones de gracias yo lo vais a ver mucho más veces en vídeos muchos porque esta sección se va a llamar pasando un día con él se ha involucrado en el proyecto y nos va a ir trayendo durante algunas semanas diferentes motos que tiene rgv la rd y la vamos a ir probando y vamos a vamos a poder haceros llegar todo este material maravilloso chema millones de gracias vamos a empezar a hablar de la moto lo que nos ha parecido lo que lo que ha sido compartir con ella un día completo vamos a hablar primero de la posición que es lo primero que te llama atención antes de arrancarla vale la posición muy diferente vamos a hacer una comparativa con la aprilia es muy diferente a la aprilia voy a montarme para que lo veáis y fijaros en varios detalles primero la posición de las rodillas lo flexionadas que están en la aprilia yo no estoy así en la aprilia yo estoy así con la con las rodillas muchísimo más erguidas aquí fijaros como como descanso y fijaros el amortiguador trasero veis como como se como se baja en la aprilia no en la aprilia es que vas así y te sientas y son muy pocos centímetros lo que baja pero aquí no aquí se asienta muchísimo más esto que hace la posición es mucho más cómoda las muñecas las tienes mucho más arriba muchísimo más ergonómica más cómoda a la hora de ser una moto de utilizar al día a día o incluso semana a semana pues se hace una una moto más cómoda y por ello que es uno de los puntos que él me dijo la moto es más fácil de tirar en las curvas se tira con mucha facilidad y así es yo cuando la he probado me se me hace mucho más fácil tirar esta moto en la curva tú estás mirando el ápice ya no y se te hace mucho más fácil ir para allá que con la aprilia la aprilia es mucho más rígida en ese sentido es la sensación que me da es verdad que he leído que toco el micro por aquí es verdad que leído en alguna revista en algún medio digital porque me informa un poco sobre la moto que la moto es bastante inestable yo no la he llevado a esos límites de circuito ni al límite de neumático ni mucho menos pero en mi experiencia en el de probarla con un uso normal se hace más cómoda a la hora de tirar en las curvas una vez hablado de del tema de las suspensiones que son más blanditas la posición es más baja las muñecas son más erguidas no vas con tanto peso hablemos un poco de los frenos los frenos la sensación que me ha dado old school old school no de tambor sino que bueno latiguillo de goma delante detrás se hace muy muy progresiva la frenada en cambio por ejemplo en la mía en la aprilia los tengo dos metálicos y muerde con más fuerza muy como y con mucho más seco en cambio aquí es mucho más progresivo se hace más cómodo a la hora de estar en una ciudad o estar en carretera incluso no si llevas una conducción más r pues lo mismo agradecería un latiguillo metálico que se hace que pega una mordida increíble aún así sobradísima de frenos o sea tanto detrás como delante se hace bastante cómodo vamos a hablar de cuadro de instrumentos aquí me llama la atención el cuadro bastante normalito de lo mismo de la vieja escuela me gusta analógico es muy bonito tenemos el tacómetro en la parte central muy fácil de visualizar con nada ves donde tienes el motor el cuenta velocidad exactamente más de lo mismo es muy fácil ver en qué régimen en qué velocidad está yendo tanto revoluciones como de velocidad pero aquí viene un par de problemas y es que tenemos el sensor de temperatura justo a la derecha y unos indicadores luminosos justo debajo y el líquido en el depósito del líquido de frenos del freno delantero impide verlo tienes que asomarte para verlo y yo tengo la manía de estar viendo la temperatura cada dos por tres la verdad que uno tiene un poco ahí la cosa de que el motor vaya bien de que no haya ninguna cosa rara entonces eso se me hace un poco incómodo es lo lo único que he visto con el tema del cuadro de instrumentos aún así es el típico cuadro que que funcionaba años atrás muy bonito muy funcional y la verdad que me ha gustado bastante a la hora de encender la moto cuando le da salón escuchas muy sutilmente porque suena muy bajito un motorcito que doy por hecho que es las válvulas keeps estas válvulas de escape son las keeps hablamos de ellas en un vídeo de mobs de las válvulas de escape mobs os dejaremos el enlace por aquí abajo por si os interesa saber cómo van pero tapan lo que vienen siendo los bóster del cilindro y funciona muy bien entonces ese ese motorcito creo que es haciendo un poco un check-in para ver si están en perfecto estado o no entonces hace ese check-in inicial y ahora hablemos del motor que de eso es lo que os gusta que motor lleva un motor bicilíndrico en línea a diferencia del v que tiene por ejemplo el de la suzuki o el de la aprilia y es completamente asimétrico derecho izquierda escape es igual aquí escape es igual aquí como un r de 3 y medio entonces el motor es muy muy diferente cuando tú lo pruebas es diferente me da la sensación que el motor está más lleno está más lleno que el de mí que el de mi aprilia funciona mejor desde abajo hasta arriba prácticamente te da abajo de la poca potencia tiene muy pocos caballos pero tal como va subiendo se va endemoniando sensación que he tenido a partir bueno la moto o tal como sueltas embrague se te va a unas 3.500 a unas 3.500 revoluciones por minuto 4000 de ahí hasta 7.500 la moto es súper dócil no tiene nada pero funciona que eso es lo importante funciona y a partir de 7 500 bienvenido el demonio desde las 7 500 hasta las 11 500 el motor no deja de estirar y el motor se escucha tan redondo que es increíble como sube es que sube con una facilidad que a mí me ha sorprendido muchísimo hay que decir que si yo comparo con mi aprilia es que mi aprilia está vitaminada tiene sus culatas tiene sus escapes su carburación su historia digo adaptado a esa preparación en cambio esta moto está completamente de serie toda de serie y la moto llega con facilidad a 200 kilómetros por hora de ahí para arriba ya hemos dicho que el récord está en 223 227 con una moto de estas de serie o sea que fijaros de se hablaba de 59 caballos que muchos dirán que poquitos la aprilia tiene 70 o la rgv eso es falso se decía que tenía 70 pero ya pregunto yo 70 donde en el cigüeñal porque a la rueda no vosotros montáis una aprilia resodos y medio en un banco de potencia y de serie no da 70 caballos eso está clarísimo calculo que estará entre los 55 y los 60 ahí estaría la potencia en la rueda de una aprilia y ésta declara declaraba 59 caballos doy por hecho que a la rueda entonces es posible que tenga un par de cabellitos más que la aprilia y por eso esta fue la moto más rápida del cuarto de litro la más rápida de todas y se coronó como la más agresiva no me ha resultado muy agresiva no me ha resultado tan puntiaguda la aprilia me resulta más puntiaguda en el tema del régimen de motor pero lo que sin duda me ha enamorado es escuchar este motor como suenan los dos cilindros como un motor en línea suena algo diferente volvemos un poco a compararla con la r de tres y medio la red tiene ese tipo de motor y es muy bonito escucharlo entonces a mí me ha fascinado a mí yo quiero una yo quiero una kawasaki carr 1s pero no se puede tener todo además no las hay os metéis en gualapó meteros en mil anuncios donde queráis no las hay si las encontráis posiblemente estén reventadas y si las encontréis nuevas vais a ver el precio pero eso va en función oferta demanda hay muy poca oferta y hay mucha demanda hay mucha gente que quiere este tipo de moto entonces los precios son los que son en ese sentido son prácticamente inaccesibles para finalizar un poco este análisis que ahora iremos y ya nos despediremos con chema la moto que me ha parecido fascinante ya os he dicho que quiero una me encantaría tener que tener una pero no se puede y me ha sorprendido hay ciertas motos en las cuales te montas encima y te sorprenden de primera es el peso me ha resultado la más ligera de todas las motos de cuarto de litro la más ligera y ya luego la potencia cuando sube arriba cuando llega a esas siete mil quinientas empieza ese motoclon y abre que es una pasada y ya es así enganchado y es prácticamente una moto de gp te metes te acoplas y subir revoluciones y subir marchas muy ágil súper ágil la más ágil de todas que yo haya probado vamos a ir probando otras y yo voy a ir haciendo comparativa y la sensación que me da una u otra pero esta moto se lleva el sobresaliente se lleva el sobresaliente maravilloso pueda haberlo compartido con vosotros espero que os haya gustado luego nos despediremos con chema pero en los comentarios ponerme cosas y preguntas que se os ocurran si otro día la baja chema la vamos a ver cuánto consumo vamos a hacer un común test a los 100 kilómetros a ver cuánto consume este tipo de motos pero prácticamente todas se van a situar bastante parecidas todas las cuartos de litros de dos tiempos lo que viene siendo que comen mucho porque estas motos comen si tiene potencia la moto come eso así bueno vamos a coger y nos vamos a ir ahora mismo con ella y se la vamos a llevar al dueño bueno churritas la llevamos ya para para casita para guardarla ya en el garaje la vamos a echar mucho de menos hace una maravilla poder compartir con ella hundida disfrutándola de su genética de cómo se comporta de cómo habla maravillosa la gente flipa cada vez que paso gira el cuello sabes seguro que más de uno dice perdona una kawasaki kr1s eso es imposible maravillosa ya hemos terminado el día frenético magnífico espectacular que pesa que que pasa con esta maravilla con la kawasaki kr1 s 250 gracias a esto ha disfrutado yo creo que le tenéis que estar muy agradecido porque gracias a él hemos podido compartirla y ya mañana se la lleva mañana donde se va mañana ya se va para bilbao pero bueno a ver si puede ser para la próxima y tenemos otra y se te viene alguna a la cabeza si igual si está lista la rgv una rgv dos y medio vj 22 espectacular acabada ya ya está acabada le faltan cuatro cosillas y pasarla y tv ya y ya está lista de eso así que tengo bueno es que esto ha sido increíble esto es lo más exótico ya como os he dicho yo nunca había visto ni siquiera una en persona de esto hay tú tienes un conocimiento de cuentas ahí en españa no tengo ni idea pero muy poquitas muy poquitas marcos marcos que sí que tiene una en propiedad y yo es que no conozco ninguna más aunque es verdad que el otro día subimos una foto a facebook y hay alguno que ha compartido fotos como que las tiene si no lo sabemos pero sí que hay muy 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 poquitas pocas luego la gente que conozco que tienen otro número uno por otra cosa rgv sí que hay más además r1 o poquitas yo te digo pero de estas súper exóticas bueno la moto me ha parecido increíble el motor muy diferente al de lo hemos dicho ya en el vídeo muy diferente al del abril y al de suzuki rgv un motor más lleno bastante más lleno en la posición muy diferente el culo mucho más bajo las muñecas van mucho más descansadas el motor ya te digo muy gordito desde abajo funciona prácticamente hasta arriba hasta las 11 500 funcionan bueno pues resumiendo espero que os haya gustado este vídeo espero que le deis a esos like que agradezcáis el esfuerzo que ha hecho chema dejándonos la moto probándola sacando el máximo partido y compartiendo la contó para mí ha sido un placer es que ya lo hemos dicho no todo el mundo deja este tipo de motos y la confianza que me ha depositado chema en mí para compartirlo con todos vosotros es de agradecer reventar el vídeo online y supongo supongo que ya estáis deseando que vuelva a aparecer un vídeo porque eso significará que traerá otra moto y volveremos a hacer otra review de las motos y disfrutaremos chavales nos vemos en la próxima chema muchísimo saludo nada gracias a ti la próxima vez te vienes en el helicóptero para acá ya veremos a ver venga hasta luego